Hoy el Falpo está haciendo un llamado de forma pacífica con los peloteros de Villa Liberación porque ya no se aguanta más. El sistema croacal ha alcanzado los niveles terrenales del play. Están practicando deporte encima de las S-fecales. Varias veces le han hecho llamado al director de Coramón, el ingeniero Roque Badía, a la cual ha hecho caso omiso. Esta vez Falpo se ha unido a los deportistas de la provincia ya que están huérfanos. Aquí no hay secretario de deportes, aquí no hay nada. Para decirle a todos ellos que si a más tardar el lunes no le están dando respuesta a esa problemática estaremos en la calle en movilización en protesta. Miren cómo es que está la juventud, señores. No tienen a dónde practicar. Después se van a quejar de la delincuencia si no le dan apoyo ahora. El Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ciudadanos, nosotros servimos de canal. Esa es la instrucción que tenemos el director general. Servir de canal para la ciudadanía, para que los problemas puedan tener soluciones. Entendemos que esta es la vía ideal, civilizada, y por eso nosotros estamos aquí para servirles de canal una vez más a ustedes. Gracias.